Nació en Miami, Estados Unidos, el 11 de febrero de 1960, durante el exilio de sus padres y su abuelo, el general y expresidente Gustavo Rojas Pinilla. Moreno fue político y titulado como abogado. Después de pasar varios periodos como senador de la República, fue elegido alcalde como candidato del Polo Democrático Alternativo para el periodo 2008-2011. El 3 de mayo de 2011, el procurador general de ese entonces, Alejandro Ordóñez, lo suspendió por un lapso de tres meses por investigaciones en el escándalo de la contratación de varias obras públicas de la ciudad de Bogotá. Después de largas investigaciones, en marzo del año 2016, recibe su primera condena por interés indebido en contratos y cohecho. El 25 de enero de 2017, fue condenado a 19 años de cárcel por su participación en el carrusel de la contratación en la capital del país. Recordemos que el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, había llegado a este lugar ayer luego de sufrir un infarto en su celda de reclusión en la escuela de carabineros y durante todo el día de hoy estaba en coma inducido. Eso nos había dicho, eran los dictámenes que entregaba el Hospital Militar de Colombia, que se encontraba también en una unidad de cuidados intensivos y que confirmó también el hospital la muerte entonces del exalcalde, Samuel Moreno, a las 6 y 30 de la tarde. Compañeros, nosotros seguiremos aquí atentos a los nuevos reportes que entregue el Hospital Militar o más detalles sobre las causas de la muerte del exalcalde de Bogotá.